Estamos en un lugar realmente hermoso, este lugar denominado el Paseo de la República para los que no conocen con ese nombre, es la antigua estación del tren donde en este momento tenemos que visitar por este hecho realmente lamentable como mencionaste, la intención de las autoridades es precisamente hermosear este lugar histórico por cierto, sin embargo constantemente es violentada por personas malintencionadas y que tienen que venir a destruir este lugar pero para tener un poco más detalle de lo que está ocurriendo en este lugar primeramente hablar de todas estas inversiones que se están haciendo estamos con Adriana Cantero, ella es la directora cultural de la Municipalidad de LUCA entonces Adriana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno también saludar a la gente que está en estudio Con respecto a estos trabajos de hermoseamiento que están realizando en este lugar ¿Desde cuándo están realizando? y estos lamentables hechos que se están ocurriendo ya desde hace dos semanas Bueno, en realidad este proyecto inició hace tres meses atrás empezamos a trabajar sobre este paseo donde el objetivo es en realidad brindar un espacio donde podamos tener actividades culturales, donde la familia pueda venir a recrearse a tomarse fotografías que son hermosas porque yo digo que los atardeceres de LUCA son los atardeceres más bonitos que tenemos realmente entonces hacer un conjunto de estar en un lugar histórico protegido como es la estación antigua del ferrocarril de nuestra querida ciudad tener otra vez algo como más moderno aquí es realmente algo hermoso Este proyecto es importante que mencionemos porque es en conjunto de la Dirección de Educación y Cultura de la ciudad de LUCA con la Junta Municipal y encabeza la concejal Belén Maldonado ella es una persona que siempre apoya todas las actividades culturales y los proyectos culturales entonces me gustaría dar también, o sea nombrarle a ella y también al Intendente Municipal que siempre está diciendo sí a los proyectos culturales que presenta la Dirección de Cultura A ver, volviendo un poco con ese tema de inseguridad, Andrea en este lugar es donde normalmente están siendo visitados y violentados, es puntualmente Sí, como te dije hace varios meses empezamos este proyecto la inauguración oficial fue hace dos semanas, un día sábado por la tarde bueno, antes de la inauguración realmente ya sufrimos estas visitas ya tuvimos, mira que es la cuarta vez que se van a reponer las sombrillas ya son más de 30 sombrillas las que se están reponiendo ya va a ser la cuarta fotocélula que se está, que se va a cambiar entonces lo que hicimos a través de ese comunicado es instar a la ciudadanía, a los vecinos a que cuiden este tipo de espacios que es tan, o sea cuesta tanto conseguir lograr esto ¿Eniván Ruz ya tiene el sistema de retorno a la Directora de Cultura de la Municipalidad de Luque, si tiene algún tipo de consultas? Sí, estaba comentando Directora, estuve viendo en una entrevista radial muy interesante que decía, la empresa que tuvo a su cargo la instalación de este paseo ya es la cuarta vez que tiene que reponer lo robado ¿Se tiene identificadas a las personas que roban? ¿Hay cámaras de seguridad en la zona que estén controlando que esto no vuelva a suceder? Tengo entendido que esta mañana o en estos días se tuvo que volver a reponer algo robado Bueno, en realidad sí, va a ser la cuarta vez que la empresa va a hacer la reposición de las sombrillas, de los cables, de los focos, de la fotocélula También tenemos un espacio que fue auspiciado por un supermercado que tenemos frente a la estación del ferrocarril, que tenemos un hermoso jardín con banquitos y de fondo que se ve el cartel del nombre de nuestra ciudad y la verdad que las tomas son geniales, nosotros, o sea la intención era esa Y hoy por la tarde vuelven a venir los de la empresa a hacer el cambio de las sombrillas y también de todo lo que haga falta Y en cuanto al sistema de seguridad que tenemos, hemos conversado con la comisaría para que puedan hacer rondas También hay personas que viven en este espacio que es de FEPASA realmente pero claro, como yo dije, no pueden estar despiertos toda la noche para cuidar de lo que es el paseo de la república realmente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!